Unas veces me siento como pobre colina, y otras como montaña de cumbres repetidas. Unas veces me siento como un acantilado, y en otras como un cielo azul pero lejano. A veces uno es manantial entre rocas, y otras veces un árbol con las últimas hojas. Pero hoy me siento apenas como laguna insomne, con un embarcadero ya sin embarcaciones. Una laguna verde, inmóvil y paciente, conforme con sus algas, sus musgos y sus peces. Sereno en mi confianza, confiando en que una tarde te acerques y te mires, te mires al mirarme. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!